Hay mucho de que hablar y sobre todo después de un periodo de vacaciones que inmigración me imagino estuvo activa en un 100% para poder atender a la cantidad de personas que visitaron nuestro país. Bueno, en lo que nuestro querido El Salvador, toda la gente se fue de vacaciones, nosotros en inmigración estábamos trabajando 24 horas, 7 días a la semana, nos fue un gusto, un placer, gracias a Dios todo salió bien, todo salió según lo planeado, todos trabajamos de la mejor manera, tuvimos un recinto para atender a toda la gente antes de que llegara a las fronteras, en este caso las chinamas, que es la frontera más concurrida, tuvimos un repunte, digamos así, nos preparamos más o menos para unas 350 mil personas, pero estuvimos 100 mil personas más, 451 mil 381 personas entraron al país y salieron. Y salieron, y salieron, no, por todo, por todo, sí, pero eso fue un agrado para nosotros, tuvimos el aeropuerto internacional, Monseñor Arnulfo Romero también bastante concurrido, pero todas nuestras posiciones estuvieron llenas, toda la gente se quedó satisfecha por el servicio que le dimos y eso para nosotros es un gran agrado. Nosotros tenemos una comunicación muy fluida con los directores generales de inmigración, en este caso con Guatemala y con Honduras, que son los países con los que alindamos, y tratamos de que las vías sean en ida y vuelta, como decimos, de tal manera que nuestros compatriotas, tanto los que nos visitan de afuera, como también nuestros hermanos guatemaltecos o hondureños, puedan tener las mismas facilidades que nosotros estamos dando. ¿Se ha incrementado la cantidad de flujo, la cantidad de personas que están atendiendo en el aeropuerto? Tenemos un incremento más o menos del 30% en venidas de la gente, nada menos ayer tuvimos una reunión con la gente, con todos los funcionarios de Copa, con todos los ejecutivos de Copa, el día de ayer nos visitó el gerente regional de esa compañía, hemos tenido reuniones también con Avianca, hemos tenido reuniones con Aeroméxico, y estamos llevándonos de la mano, tratando de mejorar cada día más los servicios que se prestan de parte de ellos y de parte de nosotros. Somos instituciones que estamos trabajando conjuntamente con ellos, ahí estamos viendo en pantalla ahorita los ejecutivos de la aerolínea que te mencionaba, que fue el día de ayer, y eso nos lleva a trabajar mejor cada día más. Tenemos la parte tecnológica que la tenemos muy avanzada, donde te estás tardando minuto y medio en atenderte en el aeropuerto, minuto y medio en atenderte en una frontera terrestre. De hecho, te quiero contar algo, digo, recordarle a la gente también que visitó Guatemala, por ejemplo, en las chinamas, como en las fronteras con Honduras también, nuestros oficiales están ahí al servicio sin que usted se baje del carro. No es necesario que usted se baje de su vehículo al pasar la frontera, ni siquiera cuando va en los buses, por eso hay un prechequeo. ¿En cuanto a la salida de menores de edad o siguen utilizándose los mismos parámetros? Los cambios que deben de ocupar, buena pregunta Luis, esa, y siempre insisto en esto, los cambios consisten en la ley. Nosotros, los abogados, debemos estar al tanto de la ley y los que están ejerciendo la profesión deben de saber que ya la Lepina dejó de existir el 31 de diciembre del año pasado. Ahora estamos con la nueva ley Crecer Juntos. Es una ley que exige ciertos requisitos, algunos recogidos de la ley anterior, otros se fueron implementados. Hay que hacer bien los permisos, le hago un llamado a los notarios para que los permisos que se autoricen dentro de sus funciones sean dentro de la ley, valga la redundancia de la palabra. ¿Por qué razón? Hay nuevo formulario, ¿verdad? Y están los formularios ahí en la página. Si no se cumplen esos requisitos, entonces a nosotros nos hace difícil poder dejar salir a un menor de edad. Hace un par de semanas veíamos también la implementación de nuevos sistemas para poder pasar los pasaportes y muchas veces sin llegar a la ventanilla ya estamos prechequeados. ¿Se están también modernizando los ingresos al aeropuerto internacional? Estamos trabajando con el pasaporte electrónico, es un pasaporte que nos ha tomado un poco más de tiempo del que creíamos, por dos cosas. Primero porque lo quisimos ampliar a mucho más de lo que habíamos pensado al principio. El pasaporte electrónico no es solamente el pasaporte per se, el pasaporte electrónico es también maquinaria de primer mundo, la cual estamos obteniendo de la mejor manera. Ya vamos a entrar en esa parte de licitaciones. Acordate que hay una nueva ley también para licitar y eso también nos ha llevado a que pegamos un freno para hacer las cosas bien, para hacer las cosas transparentes. Lo que estamos viendo ahorita es lo que vamos a utilizar en el aeropuerto internacional, que es un sistema por medio del cual es la lectura del pasaporte electrónico, ya no necesita pasar tanto por una ventanilla como ahora, sino que va a ser mucho más rápido de lo que estamos haciendo porque va a haber una lectura de rostro, una lectura también de huellas y eso nos va a permitir a tener mayor seguridad de la gente que entra y sale de nuestro país. Hemos recibido cruceros con más de 1200 pasajeros, tenemos una logística con el equipo que atiende a los turistas cuando vienen, me refiero a gente del crucero mismo, del cual nos hacen llegar los manifiestos del crucero donde vienen la gente y nosotros con anterioridad al atracamiento en el muelle de parte del barco, nosotros ya tenemos el conocimiento de la gente que viene, de tal manera que cuando la gente se baja del crucero es igual de rápido su atención. Hemos visto el incremento de personas que llegan de la India a El Salvador, al menos acá en la Colonia Escalón, personalmente yo he visto a varias personas, no sé si es por trabajo, si vienen por turismo, y si nos aclara este tema, director, y cuál es el tipo de ingreso de las personas, porque muchos de ellos le preguntaban, no es que estén de forma irregular en el país. Fíjate que me llama la atención eso porque si yo también me he dado cuenta de los comentarios xenofóbicos, tengo que decirlo, xenofóbicos, parece que nos estamos volviendo un poco discriminatorios y eso es malo, la verdad. El país está abierto a la gente, el país está abierto al mundo, nosotros no podemos negarle la entrada a absolutamente nadie, a menos que sea por un impedimento legal o por un impedimento de orden seguridad nacional. El país, ahora que se está abriendo el mundo, ahora que al país lo conocen, no por las pandillas, no por la guerra, por ese sufrimiento en el que nos tuvieron estos gobiernos corruptos del FMLN y de ARENA, sino que nos conocen por ese deseo de trabajar, sino que nos conocen por esas olas preciosas que nos dan nuestras playas, nos conocen por ese carisma que tenemos como salvadoreños para atender a la gente. Y la gente quiere venir. Todas las personas provenientes de la India, en nuestro organigrama, son clase A. ¿Qué significa eso? Significa que no necesitan visa para entrar a El Salvador. También eso había que aclararle porque alguien me decía ayer, bueno mira, y que El Salvador da visa para venir. Claro que damos visa. Estas personas provenientes de la India son exentos de visa. Y que conste, este gobierno no estipuló que fueran exentos de visa. Este gobierno ya encontró ese estatus migratorio así. De tal manera que cuanta gente quiere venir de la India y llene los requisitos, ¿cuáles son? Que traiga su boleto de ida y vuelta, que demuestre a qué viene el país, que traiga una reserva de hotel, que demuestre su calidad en el país de donde proviene. Mira, es increíble la calidad de gente proveniente de ese país para que pueda estar en nuestro país. Hay ingenieros, arquitectos, hay gente que ha venido y están viniendo de paseo, quieren conocer a El Salvador. No nos debe de extrañar, ya no nos debe de extrañar que quieren conocer a El Salvador. Lo que debe de hacer es alegrarnos. Estamos fuera del top 10 de los países que más tienen migrantes a los Estados Unidos. El Salvador no está ahí. No voy a decir los 10 países que están catalogados internacionalmente de personas que emigran a los Estados Unidos. No voy a decir los países, ahí están. Esto lo digo por aquellos mentirosos que vienen aquí, políticos farsantes, lo tengo que decir así, y me molesta grandemente cuando los oigo decir en los canales de televisión que todo el mundo se esté yendo de El Salvador. Que aquí está migrando medio mundo para los Estados Unidos. Señores, no le mientan a la gente. La migración ha bajado considerablemente. La gente se quiere quedar en El Salvador. La gente cree en la paz que se ha creado de parte de nuestro presidente Nayib Bukele. La gente cree en este gobierno. Y por eso, el 2024 se lo vamos a volver a demostrar. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la marcha, la movilización de este próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores como tal. ¿Cómo se está preparando la clase trabajadora? ¿Cómo se está trabajando la unidad sindical y que también ha aglutinado diversos sectores para salir a marchar y salir a recordar muchas de las demandas? Bueno, en primer lugar, los primeros de mayo nosotros conmemoramos, en primer lugar, la gesta heroica de los mártires de Chicago, que reivindica la jornada laboral de las ocho horas. Una lucha que se da a férrima, una lucha fuerte, que deja como consecuencia que hoy, bueno, como clase trabajadora y todos los que tenemos un empleo, gocemos de un horario de entrada y un horario de salida. En El Salvador, este primero de mayo, ¿cuál es la principal causa por salir a movilizarse? Bueno, lo principal que salir es, como decía, es conmemorar esa gesta heroica. Pero ya dentro de la parte temática, directamente de la clase trabajadora, bueno, nosotros hemos planteado seis puntos estratégicos de los cuales queremos hacerle ver al gobierno del presidente Nayib Bukele, que se debe seguir profundizando. Mencionaba código de trabajo, he escuchado en diversos sectores sindicales que habría que hacer una actualización del código de trabajo actual, que ya data de varias décadas. ¿Se estaría solicitando también esto? Bueno, este primer de mayo también llevamos como punto de agenda la reforma o la creación de un código de trabajo nuevo. El actual data de 1972, que significa ya 51 años de existencia de ese código de trabajo, código de trabajo que ya no legisla áreas importantes. Por ejemplo, el empleo a través de la vivienda, el empleo residencial que se da, el empleo que usted puede hacer en su casa, por ejemplo, que se profundizó durante la pandemia. Entonces, eso no lo legisla el código, cómo va a ser la función del patrono y cómo se va a legislar, cómo el trabajador va a exigir sus derechos, cómo va a justificar sus jornadas laborales, todo eso. Entonces, en esta nueva reforma que nosotros estamos diciendo es rehacer un código de trabajo, un código de trabajo que no solo vele por esa parte, sino que más bien, por ejemplo, yo le he planteado al movimiento sindical que en nuestro país debe existir un solo instrumento jurídico laboral que es legisle en materia laboral los derechos y obligaciones de los trabajadores ese tema. En términos de derechos, en términos de protección, ¿cuál sería su análisis, su lectura en torno a los términos actuales en El Salvador de protección y derechos a la clase trabajadora? Bueno, yo lo decía y lo voy a seguir diciendo. A casi cuatro años del gobierno del presidente Nayib Bukele, el primer signo que Nayib Bukele dejó claro fue durante la pandemia. Primero le tocó al presidente Nayib Bukele decidir si que la economía continuara o proteger la vida del pueblo salvadoreño. Y esto que implicó, bueno, implicó cerrar la economía, causó daño el cerrar la economía, pero se protegieron muchísimas vidas del pueblo salvadoreño y de manera particular de la clase trabajadora. De hecho, yo le he dicho siempre, yo no soy votante de Nuevas Ideas, no voté por Nayib Bukele, pero cuando él hace ese gesto enorme, yo creo que él precisamente comienza a marcar el destino distinto a nuestro país en materia de derechos laborales. Entonces, este cambio que se ha dado, para nosotros como clase trabajadora es importantísimo hacer prevalecer la vida. Pero sabemos también que hay gente que a veces se opone y nosotros criticamos mucho, por ejemplo, a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, que tiene durmiendo el sueño de los justos la ley especial que regula las empresas de seguridad en nuestro país. Más de 200 mil trabajadores que siguen siendo vulnerados de sus derechos, se los vamos a seguir reclamando a esa Comisión de Trabajo, que no sabemos a veces si es porque el que la preside es yerno de Norman Quijano y que sigue manteniendo esos matices, pero sin embargo, como clase trabajadora vamos a seguir insistiendo que debe de generarse esa ley para que no sigan vulnerándose los derechos de los trabajadores de la seguridad privada en El Salvador. Temas salariales, lo hemos dicho, también ustedes están buscando que se siga revisando el salario mínimo. Bueno, de hecho, después de la pandemia se genera una pérdida del poder adquisitivo del salario en nuestro país. Y no solo el salario mínimo, estamos hablando del salario de todos los trabajadores y del pueblo en general. ¿Qué implica esto? Bueno, que por ejemplo, 2019 con 100 dólares comprabas X cantidad de productos. Hoy, a esta fecha, con 100 dólares comprabas, ¿qué? El 40, 50% de esos productos, de esa canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el poder adquisitivo del salario se ha perdido. Entonces, hoy nosotros, reconociendo y después de un análisis realmente estructural de materia salarial de nuestro país, hemos concluido que debe de revisarse el tema del salario mínimo. Y estamos proponiéndole al gobierno del presidente Nayib Bukele que el salario mínimo sea revisado y procurar llevarlo por lo menos, por lo menos, a 400 dólares. No porque realmente, desde el 2015, la Dirección General de Estadísticas y Censos establece que la canasta básica de bienes y servicios ampliada ronda los 790 dólares, que significa que con ese salario se debería vivir más o menos dignamente en El Salvador. ¿Estas revisiones se tienen que hacer anualmente? Debería de hacerse este tipo de revisiones cada año. Más sin embargo, siempre hay una ferroposición del sector empresarial de nuestro país. Entonces, y es complicado realmente, yo lo estoy planteando y digo, ¿por qué debe de haber distintos salarios? Si al final, cuando usted compra un churro, compra un huevo, compra una libre queso, una libre frijoles, aunque viva allá por enamorados, por oros y lugares recónditos, ¿qué es lo que significa? El precio es el mismo. Entonces, ¿por qué debe de haber un salario mínimo diversificado? Un trabajador agrícola, que es el que nos trae la comida a nuestra casa, el pan de cada día a todos los hogares, y es el que menos gana realmente. Estamos proponiendo comunidad sindical salvadoreña un solo salario mínimo, precisamente porque es el mismo trabajador y quizás muchas veces hasta más fuerte el trabajo que se realiza en el sector agropecuario, sector construcción, hay sectores que son realmente fuertes y que cuando uno va y hace ese tipo de trabajo, dice, no hombre, debería pagarle 30 dólares al día. Entonces, pero posiblemente eso no sea posible, pero sí podemos llevar a generar un solo salario mínimo y el llamado al presidente de la República, al Ministerio de Trabajo y a todas las instituciones que busquemos hacer justicia, y hacer justicia sería tener un solo salario mínimo, ya no seguir segmentando a los trabajadores, no seguir dividiendo a los trabajadores con salarios que de repente no les ayudan para nada. Este gobierno, después de 20 de arena, después de 10 del FMLN, ha hecho mucho mejor las cosas, y hay que decirlo, este gobierno ha logrado lo que no logró ninguno de esos gobiernos con el plan Mano Dura, Super Mano Dura y un montón de planes, con los otros que iban a doblegar a la delincuencia y al crimen organizado en este país, y un presidente joven, que muchos dijeron no lo va a poder hacer, es que no se puede hacer eso. Ha logrado, por ejemplo, que colonias como La Campanera, El Tical, Valle Verde y un montón de lugares hoy se pueda transitar libremente. Solo eso al sector empresarial le ha permitido no estar pagando casi 400 millones de dólares en renta a las pandillas, y hoy eso ha mejorado la economía. A cuatro años del gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha gastado una lata de gas lacrimógeno, una bala de goma, y no es porque no hayamos dicho a veces que no estamos de acuerdo con cosas, hemos hecho protesta, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Este gobierno ha respetado, por eso es el cambio, el cambio que se ha dado, y lo cual hacemos ver realmente nosotros que el diálogo social tripartito con el gobierno del presidente Nayib Bukele es una realidad. ¿Por qué hubo una ruptura con estos gobiernos? ¿Por qué nunca dejó de combatirse en estos gobiernos? ¿Y por qué ahora el discurso ha cambiado en materia sindical? Bueno, primero, hay razones importantes. Los gobiernos de arena para nosotros eran nuestros enemigos naturales, porque representaban a la oligarquía, al sector empresarial de nuestro país, y que siempre han querido que el trabajador llegue a sus empresas, labores, y que siquiera ni siquiera cobre. Ese es el anhelo de ellos, ¿verdad? Solo riqueza. Pero ahí luego llega el gobierno del cambio, con Mauricio Funes, luego Salvador Sánchez Serén, pero se da una situación. Se comienza desde el Estado, desde el Estado, a dividir al movimiento sindical. Comienzan a presionarnos, a generar una persecución sindical en contra de dirigentes. ¿Qué papel juega ahora el sindicalismo bajo un gobierno que a su juicio escucha y empieza a resolver demandas de la clase trabajadora? ¿Hacia qué va ahora? ¿Hacia qué mensaje se le daría, por ejemplo, en este marco del Día Internacional del Trabajador, a la clase trabajadora de este país? Bueno, en primer lugar, es un gobierno distinto. Ha cambiado un montón de cosas, y aquí hacemos análisis, sobre lo que ha cambiado Nayib Bukele, ha cambiado estructuralmente y profundamente nuestro país.